... Su único objetivo es desestabilizar, confundir, desacreditarnos a nosotros y a la democracia. Un proceso muy largo y complejo, en el que quienes entendemos la democracia como un medio para alcanzar la libertad y la justicia, nos enfrentamos a quien la quieren para, controlándola, seguir mandando. Nos insisten en que negociemos con otros sectores, partidos, gobierno autónomo. No aceptamos, solo Madrid es válido. ¡Vamos! Las tiernas, quieto. Si no vales para hacer todo lo que tienes que hacer, abandona. La dictadura acabó, pero las historias no. ¿Qué te impide mandar a tomar por el saco todo y tratar de vivir normalmente? ¿Quemaste ya las fichas de los que éramos agitadores antitranquistas? ¿O permanecen sobre una mesa como una futura amenaza? Me dijo que se había cansado de luchar, que se sentía solo y tenía miedo. Estas cosas habría que confiárselas a profesionales, pero hoy nadie se fía de ellos. ¿Pero qué quieren? ¿No tienen autonomía? ¿No hay ya democracia? ¿La independencia? Pues adelante con ella, a ver si se mueren de hambre. ¿Y a ti te interesa ese público? Por eso te he llamado. La gente debe saber que se hace algo para acabar con el terrorismo, que se intentan menos. Venga, tío. Para mí el mejor terrorista es el terrorista muerto. ¿Se me nota el miedo? No. Pues lo tengo. Aquí disparan de todas partes y no les gusta que nadie se cruce en su camino. La gente debe saber que nadie se cruce en su camino. La gente debe saber que nadie se cruce en su camino.